Que haya buena convivencia también es malo, porque luego se arma el relajo y no pones tanta atención. O los romances. O los romances que ya están surgiendo. Empiezan, empiezan. No voy a revelar los romances. Prisca sabe, Prisca sabe los romances. Es que mira, de repente la cosa se pone cachón. Y nos empezamos a preguntar cosas los unos con los otros. Hemos sido muy honestos, obviamente son secretos que no pueden salir de estos círculos sociales. Pero no, yo sí voy a ser honesta. No ha habido deschongues, ¿no? No ha habido deschongues, pero pues sí de repente en las coreos, en que el vestuario, en que esto. Pero tenemos la madurez completamente para llegar y decir, oye, de pláticas incómodas, de oye, te noto molesta, molesto, qué onda. Y está padrísimo porque lo podemos arreglar en un 2x3, como si nada, y a seguir. Porque finalmente tenemos que sacar adelante este espectáculo. Como dejarnos de payasadas, de inmadureces y darle un espectáculo de calidad a la gente. Que tiene mucho tiempo esperando esto. Y que aparte vamos a salir de gira. O sea, no nos podemos poner en el plan de nos peleamos, no nos hablamos. Porque no nada más es una fecha. Son muchas fechas. Vamos a salir de gira. Y tenemos que estar unidos en armonía y en amistad. 1, 2, 3. ¡Dos miles por siempre! ¡Dos miles por siempre!